hola hola mis amores en este vídeo les voy a compartir el paso a paso de cómo realizar un hermoso arabesco en color blanco aquí estoy trabajando con painting gel y un pincel extra largo de estos para trazos y delineados mis amores es muy importante que cuando ustedes estén realizando un arabesco primero realicen un punto de llegada a donde van a llegar cada una de las líneas que ustedes van a trazar cada una de las líneas que trabajen todas deben de ir arqueadas todas deben de llevar curva porque esto es lo que va a definir tu arabesco de una línea normal a un arabesco como tal cuando tomes y cargues la punta de tu pincel asegúrate de que quede una bolita de painting gel literalmente una gotica en toda la punta esa gotica es la que tú vas a presionar para que quede así inicialmente gruesa y que se vaya haciendo más fina que te quede en forma de flequillo miren que yo voy trazando y cuando voy llegando al final de la línea levanto el pincel para que pueda quedar un flequillo después en la parte de arriba le saco siempre el último flequillo que es una micro linea cita muy fina que me sirve para darle como más ese estilo y esa definición a la punta del arabesco todas y cada una de las líneas las hago totalmente curveadas y voy agregando lineas citas donde lo veo necesario miren aquí como voy cerrando todo ya prácticamente estoy llegando al punto de final de este arabesco miren aquí como le saco la otra linea cita curveada del flequillo de este lateral y por último le doy la definición miren qué hermoso es muy importante que siempre que trabajes un arabesco trabajes un fondo así súper lindo o sea con micro gliders sea un encapsulado con colitas de sirena sea con papel oro flaky o un difuminado con pigmentos de colores como en este caso a mí me encanta hacer arabescos me encanta hacer diferentes tipos de arabescos me siento que eso me ayuda mucho como a pulirme y a todo a coger como esa técnica y esa táctica en momento de hacer trazos entonces sí les recomiendo que los practiquen un montón mis amores aquí en pantalla les voy a dejar mi número de whatsapp ahí lo pueden ver es una línea de whatsapp donde se pueden comunicar por vía chat y pueden preguntar por todas mis capacitaciones tengo una clase pregrabada ya lista de arabescos comerciales de salón para que la compren y la pongan en práctica súper recomendada chicas para que aprendan a hacer diferentes tipos de arabescos cómo tomar la cantidad exacta o sea de una manera bien explicada y lentamente si les gustó este vídeo regálenme un like y suscríbase a este canal bye